Un desfile de artistas y obviamente un desfile allí de la gente, de los vecinos viendo cada uno de los stands en los cuales los emprendedores obviamente están presentándoles todo lo lindo que ellos saben hacer para todos ustedes y espero que cada cosa linda y rica que estén allí en cada uno de los stands ustedes la puedan disfrutar. Muy bien, seguimos con el espectáculo, seguimos con Jonathan, con este gran amigo nacido aquí en Los Nogales brindándoles el folclore para todos ustedes. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Bueno, comentenme un poquito sobre qué opina que se vuelva a hacer, ¿no? Ya la vimos en la primera edición. Está genial, está hermoso que se haga la feria. Yo aprovecho porque Portoña conoce mi taller y ahí está la exposición de las chiquitas y las alumnas grandes. ¿Usted da un taller sobre pintura artística? Y todo esto, ¿ve? es de las chiquitas, de las chiquitas infantiles. Infantiles y de adultos. Eso, el taller, ¿dónde lo dicta, en qué lugar y dónde lo pueden ubicar también? Lo dicto en mi casa de La Manzana 4, casa 11. Bien. Todos los días de 18 a 20. Bien. Comenteme, ¿cómo aprendió usted este tipo de arte? Sí, yo aprendí sola hace muchísimos años, soy autodidacta, digamos, soy aprendido de sol. ¿Usted viendo revistas? Sí, viendo videos. Yo me dedico a pintar cuadros y los que artesanales. Y ahora digo, ¿y en su familia había algún artista? No, yo sí. ¿Usted es la primera? Primera. Bien, y bueno, me imagino también heredando eso a una generación en los novales, prácticamente. Claro, ahora hay muchísimos chicos en ese todo. ¿Ha visto buenos talentos acá? Sí, sí, sí. Muchísimos chicos. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, señora, gracias. ¿De todo? De todo. Muchas gracias, ¿no? No, por nada. No, 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 no.